El dinero al final del día es algo que yo he creado una mentalidad en la que digo que el dinero no es quien me hace, pero al final del día sí fue el quien me formó hasta cierto punto. Creo que el éxito personal define a un empresario multimillonario. Para mí no es nada más que usted me diga que hace mucho dinero en su empresa y que tiene posiblemente los colchones llenos de efectivo y tiene una caja fuerte llena de dinero. Pero cuando usted carece del elemento más importante que hoy en día muchas personas desearían tener y no tienen, y es el tiempo. Pues sabes que lo que pasa es que yo trabajo 15 horas al día y yo entiendo cuando te toca hacerlo al principio, te entiendo los primeros 3, 5 años que tienes que dar tu extra, que tienes que llegar antes que todos, que tienes que hacer muchas otras cosas que pues no habías hecho y que si quieres ver resultados diferentes tienes que hacer cosas que nunca habías hecho. Eso me queda claro. Para crear estilo de vida se ocupa dinero, indiscutiblemente. Pero ese dinero lo vas a utilizar para que te dé a ti la libertad del tiempo que tú necesitas para hacer aquello que no habías podido hacer cuando estabas a tus comienzos, para ir a comer a un lugar que no habías podido y no necesariamente por lo que cuesta, sino posiblemente es porque no tenías el tiempo de ir. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, Coach Empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast al Grano con los Negocios. Te saluda The One and Only. Si no me chupo rasquiño, pues Laurelena Martínez. Y el día de hoy vamos a aterrizar un tema que, pues a mí personalmente, me pidieron que hablara de este tema varias personas que me dejan sus mensajes en Spotify o en Apple Podcast. Y siempre me compartían este tema. Laurelena, ¿por qué no hablas acerca del poder del maize del dinero? ¿Por qué no hablas en qué momento una persona tiene que dejar de seguir el dinero y empezar a seguir el poder? Y todas estas preguntas que me han hecho lo recapitulé en un tema, ¿verdad? Y espero que, pues sea de su agrado este tema, porque creo que no solamente uno, sino todas las personas que abren un negocio abren siempre con la finalidad de hacer más dinero. Hasta hoy en día no conozco a nadie que haya abierto un negocio para hacerse más pobre de lo que ya estaba. No, al final del día puede ser que comiences sin dinero, pero al final del día comienzas con esa mentalidad de crear dinero. Bueno, o posiblemente tu empresa salió bien capitalizada, no tuviste que pedir dinero prestado, ahorraste lo suficiente y emprendiste tu negocio. Y bueno, pues te fue muy bien, has colectado buen dinero. Y eso, pues la verdad que siempre da mucho gusto escuchar ese tipo de historias. Y por otro lado, hay personas que me han dicho, Laurelena, ¿qué es la diferencia entre dinero y estilo de vida? Y bueno, me latió más irme por ese lado para hablar de este tema, porque creo que no voy a hablarle de agua a un pescado, porque tú eres un pescado, tú eres un empresario que día con día, creo yo, y quiero pensar que estás facturando. Algunos facturan o algunos venden para pagar lo que se debe en la empresa, para salir del estancamiento y sobrevivir, pero al final del día se factura, ¿no? Se genera dinero, pero hay otros, por otro lado, que generar dinero, sí, claro, es su enfoque, es su objetivo, es su meta. Sin embargo, hay algo más que están buscando y que hay personas que inclusive tienen una pila de dinero, pero no han encontrado esta segunda parte, ¿no? Y la segunda parte es estilo de vida. Y vamos a entrarnos al tema de dinero versus estilo de vida. Y chicos, si aceptan comentarios, por favor, aviéntenme aquí su punto de vista. Díganme, Lauren, ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Por favor, al final del día, recuerda que siempre te he dicho, soy una alumna de la vida, no lo sé todo. Y si en algún momento creo que me lo sé todo, por favor, dame un coscorrón y ubícame si puedes hacerlo, ¿ok? Pero bueno, te voy a explicar esto, ¿no? El dinero al final del día es algo que yo he creado una mentalidad en la que digo que el dinero no es quien me hace, pero al final del día sí fue el quien me formó hasta cierto punto. Hasta cierto punto el dinero era el único eje que buscamos los empresarios. Yo he entrevistado a un montón de empresarios multimillonarios y algo que me queda claro respecto a cuando yo les pregunto, oye, ¿qué piensas del dinero? Y la respuesta de la gran mayoría de ellos es, el dinero cuando yo necesitaba para comer era muy indispensable. El dinero cuando yo necesitaba ropa era indispensable, Lauren. Cuando mi familia ocupaba comida en la mesa, sumamente indispensable. Hemos hecho una pausa solo para recordarte que este 19 y 20 de julio en la ciudad de Anaheim, California, se va a realizar nuestro evento anual del Simposium de Negocios. ¿Qué puedes esperar de un evento como este? Te lo voy a decir en tres palabras. Número uno, tener la oportunidad de networking, que significa conocer personas que están en tu industria o en alguna otra industria que están buscando quizás crear una alianza con un producto o un servicio como el que tú ofrezcas. Número dos, tener la oportunidad de poder aprender directamente de la fuente. Basta de videos, basta de mensajes, basta de personas que dicen lo que creen, que saben o lo que aprendieron en un entrenamiento o en otro. Vas a aprender directamente del departamento de la IRS, el departamento de empleados, preparadores inclusive de impuestos profesionales en corporaciones que saben perfectamente cómo ayudarte a evitar una auditoría de parte de la IRS. Y no me digas que no has pensado más de una vez cancelar ese Worker's Compensation porque no sabes cómo se maneja, no sabes por qué te están costando cada año más dinero mantener esa aseguranza. Todo esto vas a aprender directamente de la fuente. Y número tres, vas a tener la oportunidad de poder salir de tu zona cómoda, poder ir a unirte a grupos de empresarios que la están rompiendo, que están creando cosas extraordinarias y que sobre todo y muy importante, de ahí no solamente vas a ir a hacer presencia, sino vas a hacer ruido, a mostrar tu producto, a mostrar tu servicio con otros para que puedas crear esas alianzas que siempre habías soñado. Nos vemos en julio 19-20 en la ciudad de Anaheim, California, Simposium de Negocios. ¿Pero en qué momento, Laurelena, yo dejo de perseguir el dinero cuando ya cumplo mis necesidades básicas, cuando ya se satisfacen mis necesidades básicas, que es comida, que es sustento, que es un hogar donde vivir o rentar, lo que sea, cuando mis necesidades básicas están siendo completadas? Entonces empieza la siguiente parte, que es la segunda carrera. Y creo que esa es la carrera donde muchas personas que al iniciar buscando el dinero se quedan por lo siguiente. Déjame te digo algo muy importante. El estilo de vida. He conocido y he entrevistado a múltiples, múltiples empresarios multimillonarios, pero algo que he visto en ellos, por cierto, muy poco inspirador, es el tipo de vida que llevan. O sea, el estilo de vida que llevan. El estilo de vida es lo que define a un ser humano. No lo define el éxito que tenga a nivel empresario. No lo define. Creo que el éxito personal define a un empresario multimillonario. Para mí no es nada más que usted me diga que hace mucho dinero en su empresa y que tiene posiblemente los colchones llenos de efectivo y tiene una caja fuerte, llena de dinero. Cuando usted carece del elemento más importante que hoy en día muchas personas desearían tener y no tienen, y es el tiempo. Y el tiempo es lo que llevamos a dejar la necesidad del dinero, de ver el dinero como algo que me va a hacer bien y empezar a utilizar ese dinero para construir una vida de calidad. Vuelvo a repetir, cuando he entrevistado multimillonarios que vienen a solicitar mis servicios en sesiones VIPs o que tenemos alguna asesoría con ellos individual, les comparto siempre este tema. Les digo, oye, me gustaría que me dieras tu punto de vista acerca del dinero y estilo de vida. Pero después de escucharlos a ellos acerca de hablar del dinero, pues hablan muy bien, se expresan muy bien, son muy buenos para los negocios y todo ese tema, ¿no? Pero ya cuando hablo de estilo de vida, es como que, pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo trabajo 15 horas al día y yo entiendo cuando te toca hacerlo al principio, ¿no? Te entienden los primeros 3, 5 años que tienes que dar tu extra, que tienes que llegar antes que todos, que tienes que hacer muchas otras cosas que, pues, no habías hecho y que si quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas que nunca habías hecho. Eso me queda claro. Pero lo que no me queda claro es cómo hay personas que se estancan en ese estilo de vida, que no entienden que el recurso humano, o sea, el equipo que pueden construir, los puede llevar, no te digo que llegues a las 2 de la tarde, ¿verdad? Pero te puede llevar ese estilo, ese equipo de personas a un estilo de vida en el cual te conviertes en una fuente de empleo, en la cual ya cambias al otro lado, ¿no? Para crear estilo de vida se ocupa dinero, indiscutiblemente. Pero ese dinero lo vas a utilizar para que te dé a ti la libertad del tiempo que tú necesitas para hacer aquello que no habías podido hacer cuando estabas a tus comienzos, para ir a comer a un lugar que no habías podido ir, y no necesariamente por lo que cuesta, sino posiblemente es porque no tenías el tiempo de ir. Posiblemente ir a recoger a tus hijos de escuela que quizás no ibas porque no tenías el tiempo, ¿no? Porque estabas ocupado, porque estabas dando el extra ya en tu empresa. Pero ahora que tu empresa te da la oportunidad de poder generar los ingresos necesarios, mi pregunta es, ¿por qué sigues sin valorar el tiempo a nivel personal? ¿Por qué se sigue sin crear un estilo de vida? Bueno, porque se crece pensando, porque yo he entrevistado personas que tienen más de 20 años en su empresa, sí multimillonarios y todo lo que gustes, pero que al final del día les preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Trabajar. Y yo, ¿en serio? No creo que me puedas decir trabajar. Cuando tienes una familia de tres o cuatro hijos, cuando tienes una esposa, cuando tienes actividades que puedes hacer con ellos, y me dices trabajar. Entiendo que al inicio, trabajar era como dar 12, 15 horas al día, dar más horas que todas. Pero lo que estoy en desacuerdo es que hay personas que han creado una muy buena fuente de ingreso, pero que siguen estancados en el que la empresa no puede operar sin ellos, ¿sabes? Y yo creo que el pensar que tu empresa no puede operar sin ti es nuevamente entender que posiblemente no estás construyendo tampoco tu negocio para crear un estilo de vida. Y ese es un tema que me gustaría aterrizar con ustedes, porque siempre buscamos vender y vender más y ser los mejores en el grupo con los que nos reunimos, que nos vaya mucho mejor a nosotros y todo. Pero creo que la parte de construir una empresa para generar estilo de vida, hay muchas personas que están muy lejos de crearla. Sienten esa codependencia de su negocio. Creen que si no están ahí, el negocio no va a operar. Creen que si no están ahí, el negocio no va a vender. Y creo que esto lo vas a ir realizando poco a poco mientras estás construyendo una empresa. Si eres nuevo en un negocio, este podcast te va a caer así como anillo al dedo para que comprendas que no es solamente enfocarte en hacer el dinero, sino es para qué estás utilizando ese dinero. ¿Cuál es el estilo de vida que estás construyendo por tu lado para poder disfrutar de ese dinero que tú estás creando en tu empresa? Pero si tú eres de las personas que te gusta apilar y apilar y ahorrar y ahorrar dinero, comprar y comprar y comprar cosas para sentirte que eres rico, para sentirte que eres exitoso. Entonces mi pregunta es ¿cuál es el estilo de vida que estás construyendo? Felicidades por todos tus logros a nivel de inversión. Pero ¿cuál es el estilo de vida que estás construyendo con tus hijos? Cuando todo el tiempo estás ocupado, cuando dejaste de hacer las cosas que te apasionan a ti, a ellos, cuando crees que tus hijos ya son grandes y ya no necesitan de ti, cuando crees que todo mundo es independiente, cuando se te ha olvidado que el estilo de vida es construir la familia que quieres seguir manteniendo generación tras generación. ¿Y qué pasa hoy en día? Los hijos acaban odiando el trabajo de mamá o papá. ¿Por qué? Porque no sienten que ese negocio les esté aportando valor a ellos. Al contrario, te quitó de ellos, te robó el tiempo de ellos. Entonces, al sentirse ellos que esta empresa es la culpable de no tener a su mamá o a su papá, ellos empiezan a tener una mentalidad de escasez en la que creen y piensan que el dinero no lo es todo en la vida, aunque ahí no tienen ninguna relación, ¿estás de acuerdo? En realidad, ellos tienen que forjar su vida, ellos tienen que construir su propio futuro. Sin embargo, lo van a hacer a través de nuestros ejemplos. Nuestros hijos van a seguir nuestros ejemplos. ¿Te guste o no? Puedes decir, no, es que mi hijo se me fue de las manos, él no siguió mis ejemplos. Es posiblemente no siguió tus ejemplos porque no fuiste una inspiración para tus hijos. Y acá el tema es cómo buscar ser una inspiración para ellos para que juntos puedan construir ese estilo de vida. Y bueno, te voy a explicar un punto muy importante que yo veo en estilo de vida. Todo negocio te va a dar dinero. Ahora, el tema de cómo administrarlo ya sería otro episodio al que puedes recurrir de cómo administrar los ingresos de una empresa. ¿Por qué una empresa cada día es más pobre está entre los episodios 180 y 190? ¿Y por qué una empresa qué hace para ser una empresa más rica? Pero yéndonos al tema es dinero versus estilo de vida. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tener dinero? ¿Una pila de ahorros? ¿Un montón de lana en tu banco? ¿O prefieres con el dinero que entra construir un estilo de vida? ¿Qué prefieres? ¿Dinero o estilo de vida? Déjame te explico. Ambas son necesarias. Pero hoy en día yo veo a muchas personas empresarias que son gente que tiene dinero pero que siguen teniendo una mentalidad muy pobre. Una mentalidad muy pobre en la cual todavía son escasos para sí mismos. No gustan ir a comer solos a un buen lugar si no llevan a alguien. Siempre buscan el impresionar a los demás a través de lo que ellos están consumiendo. Y mi plan siempre es con quién tienes que quedar bien en esta vida. Contigo. Con nadie hay más con quién quedar bien si no es contigo. Hay una persona que me dijo ¿sabes qué, Raulena? Ya no te he visto, ya no nos vemos, es una persona que es conocida mía. Creo que ya no tenemos ese acercamiento que teníamos antes. Lo único que le dije fue y fue en persona, se lo dije ¿sabes qué? Lo que pasa es que algo que tienes que comprender es esto. Fíjate muy bien, esto es bien interesante. Cuando tú conoces a una persona y haces una linda amistad, ¿sí? Hay personas en tu vida que vienen para quedarse y otras personas que vienen de paso. Tienes que comprender. Las personas que vienen para quedarse son personas que están buscando siempre elevarse como tú o siempre estancarse como tú. También puede ser el caso. Y las personas que van de paso son aquellas que dicen no, no me gusta que te estancastes o no me gusta que vas muy a prisa y yo no puedo ver la velocidad donde vas ni el objetivo al que quieres llegar. Entonces las personas se abren por su lado. Personas se sienten ofendidas, personas se sienten como ignorados o se inventan cuatro mil quinientas, cincuenta mil, doscientas cosas en su cabeza para poder utilizarlas como suficiente evidencia para alejarse de tu vida, ¿no? Y es perfecto, no pasa nada. Sin embargo, déjate explico algo muy importante. Yo tengo amistades de muchos años y me siento feliz al lado de esas personas. He tenido muchas amistades de paso que han llegado y se han ido, ¿sí? Han llegado y se han ido y es perfecto. Cuando esta persona me preguntó ¿por qué es que ya no nos vemos? Le dije, pues es que es muy claro. Tu estilo de vida y mi estilo de vida ya no tienen, ya no tienen absolutamente ninguna relación. Tus objetivos y mis objetivos son muy diferentes. Entonces, por consiguiente, tú buscas algo diferente a mí. Por eso es que tú y yo ya no estamos empatando. Ahora, yo no fui la que te dejé, fuiste tú la que te quedaste atrás. ¿Me explico? Y yo no puedo volver atrás a sacar cebollas de la tierra porque entonces me tuviera que atrasar yo para ir a salvar a otras personas. Y yo no me voy a dedicar a salvar personas. Puedo tomar un café contigo, me la puedo pasar muy bien, pero ya no voy a compartir tantas cosas como compartía contigo de mi negocio porque es como hablarle a una pared. Posiblemente no vas a comprender, no vas a entender y me vas a hacer, me vas a estar en todo momento diciendo que el negocio está mal, que no hay buenas ventas, que la gente te traiciona, que la gente te hace que te vaya mal. Y yo no vivo en ese mundo. Yo vivo en un mundo de compañerismo, de equipo, de superación y de apoyarnos al crecimiento mutuo. No vivo en un mundo perfecto. Claro que no, me encantaría vivir en un mundo perfecto y aparte también a veces lo pienso y digo, qué pinche aburrido sería no tener retos todos los días. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy con el estilo de vida es que las personas de nuestra vida que se van alejando es porque su estilo de vida es muy diferente, es muy diferente al tuyo y es perfecto. Ellos están bien, tú estás bien, pero mi pregunta para ti es, ¿cuál es el estilo de vida que tu empresa te está permitiendo construir? Pregunta, ¿estás pasando más tiempo con lo que tú amas hacer? ¿Estás generando estrés? Si estás generando estrés en tu sitio de trabajo, es clave, es clave, es clave que lo identifiques que tu trabajo como CEO o CFO es malísimo. Esa es la realidad. Si tú estás teniendo problemas, si tú estás teniendo situaciones que te generan estrés, ¿sí? Y es un estrés que te hace enojar, que te hace rabiar, que te peleas con la gente, que maldices a la gente, yo siempre lo he dicho, todo lo que salga de tu boca va a regresar a tu vida. Entonces, ten mucho cuidado cuando tú te enojas, cuando te reniegas y dices, ah, este pinche negocio desde que lo tengo me ha dado un chingo de problemas, porque llega un momento en que te lo van a quitar. Si sigues renegando de él, van a decir, bueno, pues no lo puedes manejar, te lo vamos a quitar. El estilo de vida es disfrutar inclusive esos desacuerdos que se llegan a tener en algún momento, esos tropiezos que se llegan a tener y siempre buscar un aprendizaje en ellos para poder continuar adelante. Un negocio no es perfecto, no es lineal, no es todo, todo está hecho a la medida. No, claro que no, pero no veas esto como algo que te trae. Hay una persona que me dijo, Laura, tengo un negocio, desde que tengo ese maldito negocio y fueron sus palabras, me dio diabetes. Dije, diabetes, tu negocio te dio diabetes. Sí, dijo, es que tengo muchos clientes que se quejan de mi trabajo y estoy hasta la madre de 100 personas que les hago el trabajo, casi 50 se están quejando. Un día me hizo enojar un cliente, hizo que se me subiera el azúcar, caí al hospital y desde entonces, gracias a ese cliente, tengo diabetes. Dije, no, no lo que pasa es que tengas diabetes por ese cliente, lo que pasa es que carecías de carácter para poder manejar una empresa con ese nivel de retos y posiblemente carecías también del conocimiento de cómo empezar a limitar esos errores en tu empresa o desaparecerlos totalmente para evitar que esos problemas llegaran a ti. Creo que el ser humano carece del carácter para construir una empresa que le permita crear un estilo de vida. El estilo de vida es qué te permite hacer tu empresa a través de lo que haces. Si a ti te permite seguir teniendo una calidad de vida con tus hijos y no estar en todo momento reclamándole a tus hijos, oh, no, pues ahora que tengo el negocio, solo trabajo para ustedes, para pagarles la pinche casa, los carros y ustedes aquí no hacen nada. Si para eso te ha ayudado el dinero, déjame te digo algo, no estás construyendo un estilo de vida. Si le estás echando en cara a todo mundo que no se mueve a tu velocidad, que se mueva a tu velocidad, especialmente a las parejas, que son las que normalmente dicen voy a ir a ayudarle a mi esposo o a mi esposa en su negocio y acaban cagándote tres, cuatro veces por semana y es donde dices ¿en serio? ¿yo merezco ser tratada como persona de esta manera? Si yo no nací sabiendo todo, ¿por qué no me enseñan? ¿por qué no me guían? Y ahí es donde te das cuenta que lejos de construir un negocio fuerte, estamos construyendo un negocio weak, débil, débil desde, partiendo desde dónde, desde la calidad de vida, que la calidad de vida está de la chingada en un negocio cuando está integrada la familia y empiezan a pelear y empiezan a discutir que algo no salió bien y creo que ahí es donde digo yo no, creo que el estilo de vida está todavía muy lejos de esta familia porque no han logrado entender que el valor principal es el tiempo el tiempo y segundo el respeto para construir una calidad de vida a través de tu negocio el respeto hacia ti y hacia los demás y número tres para construir un estilo de vida con tu negocio no viendo solo el dinero todo el tiempo como la solución a todos tus problemas porque yo te aseguro que ahora lo tienen muchos de ustedes pero siguen teniendo el mismo problema no más que ahora con dinero o sea sigues viviendo en estrés pero ahora con dinero sigues viviendo enojado pero ahora con dinero sigues peleando con todos pero ahora con dinero y yo creo que ahí es donde te pones a pensar en realidad ese es el estilo de vida que quieres construir y mira que una vez me lo preguntó una persona que me quiere ahorita estamos en palabras de comprar mi empresa quiere comprar una de las divisiones de mi empresa y me dijo Laurelena a mí me interesa comprar tu división no, perfecto gracias por la oferta y te lo agradezco mucho pero siempre me dijo esto ¿cuándo sería el momento ideal para comprarte esta empresa? ¿qué consideras tú que sería Laurelena el momento ideal para vender esta empresa? le dije mira porque él me preguntaba que qué niveles de estrés manejaba yo en mi empresa le dije que yo manejaba un nivel de estrés cero que a mí mi empresa no me estresa me reta a pensar me reta a crear y me reta a diversificar pero no me genera estrés todo el tiempo me reta es lo único que le dije yo y si un empresario no se abre a entender que un negocio reta en lugar de estresar nunca vas a cambiar esta palabra de estresar y así como le estoy haciendo yo así le hace nuestro corazón cada vez que estás estresado y que estás enojado y yo se lo dije mira si este negocio me hubiese generado a mí estrés por mi ignorancia a saber cómo manejarlo yo ya lo hubiera vendido te lo hubiera vendido sin problema pero en realidad ¿qué te iba a vender? te iba a vender un negocio mal organizado un negocio con estructura pésima con procesos que no existían hoy existen los procesos hey la auronera martínez te saluda y quiero invitarte a mi evento en vivo de dos días simposión de negocios donde vas a aprender estrategias para generar múltiples ingresos nos vemos pronto hoy existe todo a mí no me genera estrés una empresa que tiene procesos cuando no lo tenía me generaba estrés así que la respuesta que yo le di es a mí mi empresa no me estresa me dice él es que cada negocio que voy a ofertarle para comprarlo me dicen te lo vendo porque ya no puedo con el estrés y yo creo que no es el estrés es que estas personas generaron dinero de esa empresa pero nunca construyeron un estilo de vida y quien no construye un estilo de vida no crea lo que se llama fugas esas fugas es para para resetearte para poder suspender la energía negativa que pudiste haber agarrado de algún mal acuerdo una mal decisión o lo que haya sido si no tienes tú una fuga como lo he puesto siempre de ejemplo los famosos boilers o los calentones de agua que en la parte de abajo tienen una válvula para desechar agua y recuerdo que en una ocasión un boiler de una de las casas donde yo vivía se tronó y había un montón de agua cuando yo salía al trabajo en la mañana dije ah caray que pasó era una agua como oxidada híjole que pasó abrí la parte donde estaba el calentón de agua o el boiler cuando lo abro me doy cuenta que estaba bañado de mold por todos lados llamé inmediatamente a una persona vino cambió el boiler y me explicó me dijo lo que pasa que el boiler que tú tenías nunca le habían limpiado las fugas donde se le fuga el agua para que se salga el agua sucia entonces en un momento dado llegó ese lleno tronó dijo y es por eso porque en realidad la máquina sirve pero la parte de abajo ya no funciona dije wow que interesante lo relaciona inmediatamente a la vida de nosotros si nosotros estamos en un círculo de trabajo 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 todo el tiempo entonces nunca tenemos como el boiler esa fuga verdad y este fin de semana por ejemplo algo que a mí me gusta mucho hacer con mi hijo Maximiliano es tenemos una camioneta que es una una camioneta sprinter esas camionetas que se va de camping que es como si tuvieras toda tu casa móvil ahí dentro entonces Maximiliano le encanta subirse al van como le llama el van el van entonces normalmente los fines de semana me llevo el van lo subo a Maximiliano y este fin de semana tuvimos una un fin de semana sumamente calientito aquí en la en la costa de California por el área de Newport Beach lo llevé a Maximiliano le subí su carro subimos todas las cosas para jugar con la arena me lo llevé a la playa muy temprano a las ocho y media de la mañana estuvimos en la playa estuvimos disfrutando con Maximiliano con Karina estuvimos pasándola increíblemente bien con mi hijo tipo 12 del mediodía era tiempo de tomar a su siesta Max lo cambiamos lo volvimos otra vez a quitarle lo mojadito que andaba lo preparamos en la en la camioneta lo acostamos y a dormir se ha dicho por hora y media Maximiliano cayó cansadísimo después se levantó y otra vez que a dónde más íbamos a ir qué más vamos a hacer él lo que quiere es calle es su palabra calle baba quiero ir a la calle baba y ahí vamos otra vez a la calle con Maximiliano para otra playa nos hemos pasado todo el día llegamos a casa a las 7 de la noche para dormir a Maximiliano he pasado ese sábado increíble al lado de mi hijo el día de ayer pasó exactamente lo mismo y anoche que iba camino a mi recámara por las escaleras tengo un área que tengo un altarcito llegué y me acerqué y le dije adiós Dios gracias ¿sabes? porque ahora entiendo que el estilo de vida se construye no es que en la vida se te da no es algo que te mereces es algo que construyes e igual le hubiera podido decir a Maximiliano fíjate Maximiliano que no voy a poder salir porque tengo que estudiar pero dije no puedo estudiar después de que Max se duerme y puedo pasar el día con mi hijo y efectivamente así fue como fluyó y después de eso me puse a pensar en este tema de este episodio fue dinero versus estilo de vida no es que no quiéramos el dinero el dinero ya se hace automático ¿por qué? por la calidad de trabajo que ofreces por el estándar que tienes en tu negocio por la constancia por los procesos por el servicio porque identificaste una necesidad porque estás llenando una necesidad a tu mercado tu producto está literalmente en el auge eso no quiere decir que no vamos a entrar a otro tema de cómo innovar tus productos y los hemos traído aquí con ustedes a través del episodio pero el estilo de vida es algo que he visto a muchísimas personas que forman parte del mastermind personas de negocios que conocemos y siempre digo wow qué lindo estilo de vida llevan estas personas cómo su familia es su prioridad cómo sus hijos es su prioridad cómo el estar bien ellos es su prioridad y sobre todo siguen creciendo siguen innovando pero hay algo importante que construyeron a través de su negocio fue un negocio con un estilo de vida y te lo voy a dejar así nada más de barato con este mensaje tu familia es el eje principal de por qué iniciaste tu negocio si el eje no está engrasado si el eje no se le hace mantenimiento qué pasa en una máquina como estas se estanca y muchas veces se estanca y no te das cuenta ni a qué horas el estilo de vida que construyes es la calidad de vida que quieres darle a tu familia la calidad de vida que quieres que juntos pasen el dinero es extraordinario en tu negocio pero ahora usa ese dinero para construir un estilo de vida y evita evita esto muy importante ver precios porque la mayoría de personas dice es caro es barato es caro es barato dejen de mencionar esa palabra total si sabes que un hotel se sale de tu presupuesto simplemente dilo en este año no nos quedaremos ahí el próximo año sí pero en este año decidimos quedarnos en este otro pero evita decir es caro es barato porque es parte de tu estilo de vida el dinero no le llega a las mentes escasas el dinero le llega a las mentes que tiene un excelente y extraordinario estilo de vida nos vemos en un siguiente episodio mi nombre es Laurelena Martínez y los dejo el día de hoy repasando este episodio una y otra vez y sobre todo ayúdame a llegar a más personas recomendando este episodio compartiéndolo déjame un mensaje para ver cuáles temas te gustaría que abordáramos y sobre todo dame tu punto de vista a ver qué piensas acerca de un negocio con estilo de vida nos vemos en un siguiente episodio hasta luego y sobre todo y sobre todo